Miles de familias salieron a las calles a celebrar los resultados preliminares que sitúan como ganador de estos comicios generales al FSLN. De acuerdo al conteo preliminar del Consejo Supremo Electoral, el Frente Sandinista de Liberación Nacional alcanza un 71.3% de los votos, el PLC un 16.4%, el Partido Conservador 2.6%, el ALN 4.1%, el APRE 1.1% y el PLI 4.5%. En Managua, los capitalinos salieron de sus casas masivamente y se congregaron en la Plaza La Fe para participar en una fiesta popular. Por las arterias de la capital, cientos sondearon banderas roja y negras y azul y blanco, como símbolo de la alegría que les produjo que se consolide el pueblo en el poder político del país. Este primer reporte fue brindado una vez contabilizado un 19.8% de los votos, lo que equivale a 2.887 juntas receptoras de votos, con un total de votos, cifra parcial, de 757.101. De estos, 728.331 votos válidos, que significan el 96.2%, y 28.770 votos nulos, que representan solamente un 3.8%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!